What's up my boys, Bronny James no para de recibir críticas, no para de recibir hate y en redes sociales no paran de señalar que Bronny James si está en la NBA, si es jugador de los Lakers a día de hoy es por su padre, no se lo ha ganado, simplemente es por llevar el apellido James y las palabras de Jalen Brown hace apenas unas horas destacando que Bronny no es un jugador pro ni nada por el estilo, no han hecho nada más que ensalzar este tipo de críticas. Antes de ir con el contenido del vídeo, reventa el botón de like, suscribiros a my boys y estamos a la vuelta de la esquina con esos 40.000 suscriptores a punto de conseguirlos y necesito todo vuestro apoyo, así que os agradecería muchísimo que me ayudéis a recomendar este vídeo con muchos likes y muchos subscribes. Me llama mucho la atención todo lo que se está gestando con Bronny James, todo lo que se está diciendo, la verdad. Es cierto que yo en el canal lo tenéis, tenéis un vídeo donde yo ya avisaba que se iba a formar algo parecido, muchas críticas a Bronny James, atizando a Bronny para también atizar a LeBron James, LeBron saliendo en defensa de su hijo, ya tenéis una entrevista en la ESPN donde LeBron ha dicho que a Bronny le dan igual las críticas, etc. Pero me llama mucho la atención todo este tipo de cosas que están pasando, como por ejemplo las palabras de Jalen Brown. Me sorprende que Jalen, por ejemplo, no se tapara ni siquiera la boca para evitar este tipo de cosas, que le leyeran lo que decía en ese momento. Me sorprende más teniendo una cámara enfrente, la verdad. Pero lo que más me sorprende es el tipo de críticas que están tirando sobre la figura de Bronny James, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en la NBA y los múltiples casos que tenemos parecidos o similares a Bronny James. Aquí tenéis el caso de Tanasis Antetokounmpo. ¿Os suena Tanasis? Hermano de Giannis, jugador de Milwaukee Bucks. Ha pasado la mayor parte de su carrera en Milwaukee, equipo que lidera a Giannis. Aquí lo tenéis. Fijaros, desde 2019-2020 es jugador de Milwaukee hasta la actualidad, la 23-24. Se conoce que Tanasis ha pedido el trade, quiere volar de Milwaukee Bucks rumbo a otra franquicia de la NBA, pero bueno, aquí lo tenéis. Fijaros sus estadísticas, ¿vale? En toda su carrera. No voy a repasar la 23-24 en toda su carrera. 198 partidos, 2,4 puntos, 1,6 rebotes en total, 0,6 asistencias. 50,9% en tiros de campo, 14,3 en triples, 52,9 en tiros libres. Pero sobre todo quiero que tengáis en cuenta estos parámetros, ¿no? Puntos, rebotes en total y asistencias en 198 partidos. 2,4, 1,6, 0,6. Yo no veo en ningún momento y por ningún lado, yo no veo críticas a Tanasis porque está gracias a Giannis. Sus números los tenéis aquí. No es una estrella de la NBA, para muchos no tiene nivel para ser jugador de la NBA, pero está por Giannis. Nadie critica esto, nadie señala esto, nadie sale diciendo, no, es que Tanasis no es un jugador pro, no es que Tanasis tal, no es que Tanasis cual. No entiendo por qué con Tanasis no se hace este tipo de críticas, pero con Brony James sí. En realidad sí que lo entiendo, el apellido al final influye mucho. Y obviamente si yo hago un vídeo criticando a Tanasis ante Tocumpo, no va a tener ni la quinta parte de las visitas que puedo tener si por ejemplo critico a Brony James. Obviamente, pero bueno, Tanasis es un caso. Vamos a Costas ante Tocumpo. Costas es campeón de la NBA, aquí lo tenéis. Costas es campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers. Con Los Ángeles Lakers ganó el anillo de la burbuja. Los Lakers tenían en plantilla a Costas ante Tocumpo. 22 partidos, 1 punto, 1 rebote y 0,1 asistencias. Estas son las stats de Costas. Costas ya no está jugando para la NBA, no está en la NBA, está jugando en, no sé si es en el Panathinaikos, pero bueno, está jugando en el baloncesto FIBA, está jugando para las ligas europeas. Y aquí tenéis tres temporadas en la NBA, una con Dallas, dos con Los Ángeles Lakers y ya está. No ha tenido nada más. ¿Por qué Costas ante Tocumpo ha llegado a la NBA y por lo menos ha tenido la oportunidad de hacerse un hueco? Que la haya aprovechado o no por el nivel más o menos bueno que pueda tener, me da igual. Pero ha tenido esa oportunidad, que es al fin y al cabo lo que se le critica a Brony James. ¿Por qué Costas ha tenido esa oportunidad? ¿Por qué Tanasis ha tenido esa oportunidad? Porque al final son dos jugadores que uno ha jugado 22 partidos en la NBA y ahora está en ligas europeas, si no recuerdo mal repito en liga griega y Tanasis al final es un jugador que la mayor parte de su carrera la ha pasado en el mismo equipo, en el mismo equipo de su hermano y aparte tiene un rol mucho más de vestuario. Es un Jared Dudley de Los Ángeles Lakers en 2020. ¿Os acordáis de Jared Dudley? Pues es lo mismo con Tanasis ante Tocumpo. De hecho me llama aún más la atención si lo comparamos con este tipo de casos, porque Costas o Tanasis han estado en el primer equipo de sus franquicias. Costas estaba en el primer equipo de Los Ángeles Lakers. Por ejemplo, ¿Tanasis está en el primer equipo, en el primer equipo de Milwaukee Bucks? O sea, Tanasis por ejemplo ha ganado un anillo con Milwaukee, al mismo tiempo que lo ha ganado Giannis. Y Costas, si es campeón de la NBA, es porque estaba en el primer equipo de Los Ángeles Lakers. De Brony James lo que se está diciendo es que es un jugador, desde el principio siempre se ha dicho que no está a lo mejor full level para llegar a la NBA, no está al nivel de la NBA, pero es un jugador que tiene ciertas características muy curiosas, que gustan mucho y que si pules a este jugador a lo mejor, a lo mejor en un futuro, se podría convertir en un Drew Holiday 2.0. Pero desde el mismo momento en el que se habla de la posibilidad de la llegada de Brony James a la NBA, se habla de que Brony no tiene hoy por hoy nivel en la NBA, que va a estar sobre todo casi a tiempo completo en la Liga de Desarrollo, que no en el primer equipo, y si se pule en ciertas características que sorprendieron y mucho en la Combine, Brony James podría tener cabida en la Liga. Esto dista mucho de lo que ha pasado con Costas y con Tanasis, pero vuelvo a repetir, con Tanasis y con Costas no se ha hecho este tipo de críticas, con Brony sí. Me llama mucho la atención, muchísimo, porque yo me juego mi brazo izquierdo, que Costas ante Tocumpo si ha tenido un hueco en la NBA, es porque muchos equipos han hecho la de, oye, vamos a tenerle aquí en el equipo, y si sale como un Giannis ante Tocumpo 2.0, pues mira, mejor que mejor. Y si no, pues nada. ¿Dónde ha acabado? En la Liga, en Ligas Europeas. ¿Por qué? Porque no se ha convertido en ese Giannis 2.0 que muchas franquicias pensaban que podría ser. O por lo menos, pues mira, es un jugador que cobra poco, riesgo cero, lo probamos, que no sale bien, no sale bien, que no sale mal, pues ya está. Nos lavamos las manos y punto. Y es lo que ha pasado. Pero no hay críticas hacia Costas, o no había críticas de, Costas no se ha ganado esta oportunidad, Tanasis no. Al final se han convertido en, sobre todo Tanasis, es más un meme que otra cosa. Pero no es esa crítica de hateo puro, de no es que este no tiene nivel, es que este no vale, es que este tal, es que este cual. No. O sea, con Brony James se están metiendo mucho más de lo que se han metido en toda la carrera de Tanasis o de Costas. Sobre todo de Tanasis y de Costas también, la verdad. Es que de Costas no se ha dicho absolutamente nada. Y no es por defender a Brony James, ya sabéis desde el minuto uno lo que pienso de este chico. Creo que no tiene nivel para llegar a la NBA todavía, a día de hoy. Creo que, al igual que dicen en la Combine, al igual que dicen ciertos expertos, puede tener ciertas cualidades, sobre todo defensivas, que si pules a este jugador en un futuro sí que podría tener cabida. Al parecer se le ve un chico trabajador, no se le ve ego de nada en absoluto. Y de hecho, si no recuerdo mal, ha dicho que si tiene que estar ahí trabajando en la GLE, etcétera, etcétera, que lo va a hacer. O sea, parece que no tiene ningún tipo de ego en absoluto. Y me podréis decir, bueno, si no es nadie, ¿qué ego va a tener? Hay muchos jugadores que llegan a la NBA y ya de por sí tienen mucho ego. Mucho ego. Esto quiero que lo tengáis en cuenta. No me ha gustado cómo están llevando al principio de la carrera de Bronny James. Creo que habría que dejarle que fluya. Sobre todo que fluya la carrera de Bronny James. No me gustó nada esas amenazas de que nadie lo elija. Solo quiero, por ejemplo, Fenix Sands y Los Ángeles Lakers, pero esto viene más de LeBron y de Rich Paul que de Bronny James, porque le están llevando la carrera. Y no me gustó que de 10 equipos rechazaras 8 como si fueses un primera ronda y sobre todo un top 3 de primera ronda. Para simplemente ir o a Fenix Sands o a Los Ángeles Lakers. Y ante la posibilidad de que te elija otro equipo, oye, lo mismo me lo llevo a Australia. Palabras de Rich Paul. Esto ha pasado y esto a mí no me ha gustado. No me ha gustado nada. Pero es lo que dijo Adrián Gugnarowski. No me habléis de nepotismo con Bronny James. No quiero escuchar hablar de nepotismo. Cuando en la NBA es que vemos nepotismo a diario. A diario. O sea, vemos nepotismo a diario. Desde las propiedades de los equipos hasta, por ejemplo, los staff técnicos y los rosters de los equipos, hemos tenido nepotismo en la NBA toda la vida. Toda la vida. No me creéis, ¿vale? Tenéis el caso de Giannis y sus hermanos. Sobre todo Tanasis y Costa Santetokounmpo. Tenéis el caso en los New York Knicks del hermano de J.R. Smith. Y seguramente muchos no creeréis esto, pero aquí lo tenéis. Artículo de Blizzard Report, 24 de octubre de 2013. Mike Goodson admite que el hecho de que Chris Smith sea hermano de J.R. Smith podría ayudarlo a llegar a los Knicks. Y el artículo, fijaros cómo empieza. ¿Quieres jugar para los New York Knicks pero no eres muy alto ni explosivo? Pues estás de suerte. Ciertas posiciones en la plantilla pueden depender más de a quién conoces que de lo que sabes o de lo que eres capaz de hacer. Chris Smith, hermano menor de J.R. Smith, tiene un contrato no garantizado en la Gran Manzana. Gracias a sus vínculos familiares, el head coach del equipo, Mike Goodson, dice que Smith todavía está en la pelea para formar parte del equipo. Según Mark Berman del New York Post. Claro que sí, lo miro igual que miro a J.R. Aunque J.R. es el chico que jugó con uniforme y ha sido muy productivo para nosotros. En aquella época, puedes recordar que incluso llegó a ser sexto hombre del año J.R. Smith. Tengo un gran respeto por esa familia, es su hermano, lo respeto, tenemos que tomar algunas decisiones, no sé cuáles serán. Me he encargado de ver las estadísticas de Chris Smith. Para los New York Knicks jugó dos partidos. No hizo nada, ni puntos, ni rebotes, ni asistencias. Solo jugó dos partidos. Simplemente, y si miramos los minutos, un minuto por partido. Ya está, no hizo nada más. Pero Chris Smith tuvo la oportunidad de jugar para los Knicks. Tuvo la oportunidad Chris Smith. Siguiente caso de nepotismo. Y este es más actual porque tenemos que hablar del movimiento que hizo Atlanta para traspasar por Dejon Temurray. Aquí lo tenéis. El hijo del propietario de los Hawks, Tony Ressler, fue una fuerza importante detrás del intercambio de Dejon Temurray. Y si nos vamos a una parte de este párrafo, fijaros. Uno de los principales puntos de atención del artículo de The Athletic se centró en el hecho de que Nick Ressler, el hijo de 27 años del propietario Tony Ressler, ha tenido una mayor influencia en las decisiones sobre la plantilla y el personal desde que se convirtió en director de operaciones comerciales y de baloncesto en diciembre de 2020. Nepotismo en la NBA ha existido toda la vida y a día de hoy sigue existiendo y va a existir. Artículo de Sports Illustrated donde directamente apunta a la familia Bass. Para quien no lo sepa, Jerry Bass era el propietario de los Lakers y una vez fallece, la propietaria a día de hoy de los Lakers es Jenny Bass, la hija de Jerry Bass. Pero fijaros porque aquí pone el ascenso de Joey y Gizzy Bass. ¿Quiénes son Joey y Gizzy Bass? Son miembros de la familia propietaria de los Ángeles Lakers. Y fijaros lo que dice aquí, ¿no? Gizzy ha sido el jefe del departamento de cazatalentos de los Lakers, mientras que Joey poco a poco también ha ido escalando posiciones y ha recibido más responsabilidades. Ahora más que nunca se están teniendo en cuenta sus opiniones, pero este es el paso correcto para los Ángeles Lakers. Y fijaros aquí, a pesar de que el forward de los Lakers, LeBron James, aparentemente tiene mucho control sobre su tiempo, en Los Ángeles ha habido cierta atracción positiva en Gizzy Bass y Joey Bass, los hermanos menores de Jenny Bass. El nepotismo está presente siempre y de esto no se habla. Siempre se habla de los Lakers en cuanto al control y ese elemento dictatorial que tiene LeBron James sobre los Lakers. Pero no se habla ni de Gizzy Bass, ni de Joey Bass, ni del enchufismo que hay dentro del equipo californiano. Bueno, no se habla de esto. Y claramente no puede faltar, por ejemplo, Michael Jordan. Fijaros lo que dijo Charles Barkley. Lo que dije sobre Michael es que no sé si alguna vez tendrá éxito debido a la gente que lo rodea. Y esto es sobre la propiedad, en su momento, de Michael Jordan como dueño de Charlotte Hornets. Recordad que los Hornets y en su momento los Bobcats no terminaron siendo competentes con la etapa de Michael Jordan como propietario. Y Charles Barkley hizo esta crítica. Lo que dije sobre Michael es que no sé si alguna vez tendrá éxito debido a la gente que lo rodea. Creo que contrata a muchos de sus amigos porque tus amigos nunca te dicen que no. Lo más difícil de ser famoso es que pagas todas las facturas. Las pagas en un tuyete privado. No te van a decir cuándo estás haciendo algo mal. Y lo dije porque él estaba teniendo dificultades como general manager y dirigiendo el equipo. Así que dije que no sé si alguna vez tendrá éxito. Palabras de Charles Barkley donde dice claramente, creo que contrata a muchos de sus amigos. Y ya para terminar, caso de Billy Hunter y nepotismo otra vez en la NBA. Aquí tenéis a Billy Hunter y fijaros aquí en esta parte del artículo donde dice Hunter estaba ansioso por desmentir las acusaciones de nepotismo que surgen de una historia sobre cómo el sindicato ha pagado 4,8 millones de dólares a sus hijos o a empresas con la que están asociados. Además de eso, ahí papapapapá Yahoo e informó que el sindicato quería invertir 7 millones de dólares en un banco vinculado a uno de los hijos de Hunter. Una historia que también detalla una red de vínculos familiares con los negocios del sindicato. Déjenme decirles esto. Mis hijos tienen excelentes credenciales. En muchos casos se les paga a nivel de mercado o por debajo de él. No hay nada ilegal y no vas a encontrar nada ilegal ni tú ni nadie más. Si eso es lo que estás buscando, no tengo miedo de eso. Y para quien no lo sepa, Billy Hunter era un exdirector ejecutivo dentro de la NBA y creo que también estaba en el sindicato de la NBA. Esto, estos son casos de nepotismo que ha habido en la NBA, pero es que hay muchos más. Muchos más. No me quiero poner pesado, pero hemos hablado de Michael Jordan, hemos hablado de los New York Knicks, hemos hablado de los propios Lakers, tenemos casos del pasado y también del presente. El nepotismo ha estado toda la vida en la NBA y va a estar. Esto no es algo que vaya a cambiar y no es algo que hemos descubierto con Blonnie James. Tenéis, por ejemplo, os lo vuelvo a recordar, el caso de Giannis, Tanasis y Costas Antetokounmpo. Pero esto no solo pasa en la NBA, pasa en el fútbol. ¿Cuántas veces vemos que los hijos de las grandes estrellas o los hermanos, como por ejemplo el hermano de Mbappé, el hijo de Messi, el hijo de Cristiano, o yo que sé, el que sea que sea la gran estrella, un familiar siempre está en categorías inferiores, está metido en el mismo equipo. El hermano de Kylian Mbappé estaba en el PSG, por ejemplo. Cuando ya Mbappé ya no está en el PSG, el hermano de Kylian ya no va a estar en el PSG. El hijo de Cristiano está en cada uno de los equipos donde ha jugado Cristiano, por ejemplo. Y el hijo de Messi está en el equipo donde jugaba Messi, en el Inter de Miami. ¿Se han ganado esa oportunidad? No. ¿Es injusto porque al final tienen esa oportunidad por a quién conocen o por quiénes son en plan hermano o hijo o sobre... Sí, sí, pero es injusto, pero es así. O sea, todos los ámbitos de la vida funcionan así. El periodismo está plagado de esto, por ejemplo. De yo conozco a este, pues lo enchufo, lo meto aquí, tal, cual. Esto funciona así y todo en la vida funciona así, por enchufismo. Es la realidad. Es muy triste, pero es la realidad. Y va a haber jugadores que van a llegar a la NBA y van a tener esa oportunidad, aunque no se la hayan ganado por habilidad, por simplemente el hecho de quiénes son. Ahora, con Brony James no hemos descubierto el nepotismo. No es el primer caso, ni va a ser el último. No lo va a ser. Esto tenerlo en cuenta también. Brony James ya de por sí no es que estaba sentenciado, pero lo iba a tener muy difícil, aunque fuese bueno en la NBA, porque siempre va a estar a la sombra de su padre, por llevar el apellido que lleva. Esta es la realidad. Al igual que, para unas cosas es bueno, para otras cosas es malo. Brony James ha tenido esta oportunidad gracias en parte a su padre, pero Brony James va a recibir muchísimos palos por tener el apellido de James. Esta es la realidad también. Entonces, una cosa por la otra. Pero yo la sensación que tengo cuando leo este tipo de críticas es que con Brony James se ha abierto la veda de, madre mía, el enchufismo, el nepotismo, y lo dijo Gounarovsky. A diario, a diario en la NBA hay nepotismo. Lo hemos visto toda la vida, ha existido toda la vida, y esto es algo que se da constantemente dentro de la liga. Y no es algo que ahora mismo hayamos descubierto con Brony James, pero simplemente el punto diferencial lo encontramos con el apellido que lleva. No es lo mismo criticar a un Anteto que a un James. No es lo mismo. Las mismas visitas no te genera lo mismo y no tienes la misma expectación. Que Tanasis juegue en la G League no es ni la quinta parte importante de lo que puede ser ver a Brony James jugando en la G League. Esta es la realidad. Aunque Tanasis sea mucho mejor, pero ya de por sí, por ser quien es, Brony James genera mucha más expectación. Lo haga bien o lo haga mal, pero estás atento a ver cómo lo hace. Que lo hace mal, le critico, pero me genera cosas. Que lo hace bien, lo digo, pero me genera cosas. Costas no me genera nada, por ejemplo, con todos los respetos, pero es la realidad. Y que me encuentre gente que veo y dicen cosas como, por ejemplo, que LeBron James llegando a los Lakers este año da una mala imagen y un mal ejemplo de que al final el talento no lo es todo, es que el talento no lo es todo, claro que no lo es todo. Claro que no lo es todo, pero ¿cuántos de vosotros sabíais el caso del hermano de J.R. Smith que tuvo una oportunidad con los Knicks? ¿Cuántos de vosotros? Prácticamente nadie. Vamos, estoy 100% a no ser que seas un fan de los Knicks. Estoy seguro que ese caso no lo conocías. Tú que me estás viendo no sabías nada de esto. Pero claro, no es lo mismo el hermano de J.R. Smith que el hijo de LeBron James. No es lo mismo. Las críticas no son las mismas, no genera lo mismo. Y el hermano de J.R. Smith, Chris Smith, pasó sin pena ni gloria. Casi yo creo que nadie se enteró de que Chris Smith aparte era hermano de J.R. Smith y estaba ahí por ser hermano de. O sea, vamos, me juego lo que queráis. Lo que queráis. Simplemente quería compartiros esta opinión que tengo acerca del caso de Brony James. Vuelvo a repetir, creo que es un jugador que a día de hoy no tiene nivel en la NBA. Creo que es un jugador que, como han dicho en la Combine y expertos en la NBA, si ha generado interés en hasta 10 franquicias de la NBA es porque tiene cualidades que interesan y mucho dentro de la liga, pero es un jugador que hay que pulir. Y no se le ha vendido en ningún momento como gran estrella, como jugador franquicia. No se le ha vendido como eso. Se le ha vendido como es. Un jugador que necesita ser pulido, que tiene características buenas y que en un futuro pueden ser útiles en un equipo de la NBA. Sobre todo pensando en defensa, no en ataque. Sobre todo en defensa. Veremos a ver qué es lo que pasa, hasta dónde llega el jugador, pero no es alguien del cual se ha mentido, del cual se ha vendido algo que no es. No. Encima se está vendiendo la idea de que Brony James va a estar casi a tiempo completo en la liga del desarrollo. Cuando vemos a Hermanos D que han llegado incluso al primer equipo. No en la G League, en el primer equipo. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. Reventar el botón de like, suscribiros a My Boys y comentarme lo que penséis de todos estos casos, al igual que el de Brony James. Nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Chao.